hola hola mis amigos de cesarín hoy los encontramos de nuevamente en la casa de don mario y don nacizo bueno pues agradecerle primeramente a dios y al varón aquí que fue el que los trajo activa bueno pues lo que pueden ver observar hemos tenido lo que es un tambito de gas una cocina de mesa creo que le llaman a éstas unos víveres esto viene primeramente de parte de dios segundo de un varón de que no quiso que diéramos su nombre pero le damos las gracias y también a mí a silvia carrero porque nos ayudó para lo que el transporte para traer estas cositas es bueno aquí tenemos lo que es como le digo don nacizo y don mario y también don tito que es el motorista y del ron ron así que don nacido algunas palabras de agradecimiento y bueno yo de parte mía pues le agradezco bastante a este varón a ustedes de todo personal que ha venido y al varón y adiós esto ya así es bueno le agradezco bastante a este varón y adiós esto que los han hecho esta donación más que este nación es la más la más principal de este cajete no quiso que diéramos la señora se llama silvia carrera pero bueno yo le doy las gracias de parte mía a ellos que los han dado estas donaciones de cositas y dios los tenga alentados se esperaba esto usted hoy? no, Nico ayer se estuvo acordando en serio? si solo acordándome a tener la cocinita la verdad es que no sabíamos que hoy hoy iban a tener cocimientos nuevos yo de parte mía muchas gracias y dios los bendiga a ellos allá y a todos los que han venido algunas palabritas todos? algunas palabritas como no la verdad es que dios me los bendiga y les agradecemos por esta ayuda que nos han hecho y y les doy gracias a dios también a diosito que los hayan venido a dejar las cositas y que dios me los bendiga verdad? yo se que van a salir mas personas estoy en el personal, así es, con la acción y todo y bueno miren la alegría que tienen ellos, la sonrisa y vale la pena lo que son dos horas de camino, dos horas a tres horas en el camino, porque dependiendo como esté la marea así es, así es, porque si uno tiene que viene a lugares, está vaciando, tiene que esperar que llene si está vaciando viene mas lento, viene mas lento, yo de eso no se nada, aquí tenemos al experto en lancha yo de mi parte estoy muy feliz, yo no he puesto ni un 5 para esto, pero yo me siento feliz de estar poniéndoles echar la mano a ellos ellos necesitan todavía lo que es, un comal me dijo la vez pasada, que mas que mas me dijo? un molino, ah un molino de mano, una ollita y una ollita para que me dieron? una ollita para hacer cafecito, eso y también víveres para comer, para tener fuerza ahi, para tener guarda, si, venga aquí voy a mostrar los víveres porque como viene de bolsa negra no se puede, no se vende, entonces me ayudas ahi, estamos lo mas rico que come el sotodoreño, bueno vamos a ver, venga aquí, ahi esta, aquí están los mas cubitos, y esto, permítame este es arroz, viene granel ahi, te de cuidado, viene mas consome, así que estos son los víveres, gracias de todo corazón yo les agradezco porque, ellos no esperaban esto, ellos pues, no se si tenían todavía del que les traje la vez pasada, pero, yo les pido mi linda gente, que si podemos ayudar, hagámoslo, de todo corazón, cualquiera puede decir, hey, porque el publica las publicaciones de las entregas de víveres, no es por darme el lujo, no es por eso, saben porque es? para servir de ejemplo para otra persona, porque si ve una persona que las ayudas se entrega, se va a tocar su corazón y va a decir, ah, yo quiero colaborar no es por decir, ah, aquel ayuda, no, yo no soy yo no pongo ni un 5, a veces me toca poner los pasajes, a veces no pero saben que? de Dios viene la recompensa y esas personas que critican, como me dijo un amigo el que critica, es el que menos ayuda, y el que ayuda, no dice nada por eso mi linda gente, yo les pido de todo corazón si usted, puede compartir este video, compártanlo para que ellos, tengan más ayuda, ellos tengan su molino tengan lo que es, eh, su comal sus ollitas, y si se puede, y hay manos su casita, miren como ellos viven, miren, miren allá también ya está cajando el rancho del palacio ya está cajando, imagínense, eh, mi linda gente si hubiera alguien que donara láminas, yo sé que entre varios los ponemos allí las pilas, para conseguir madera y hacérsela lo que necesitamos ahorita es láminas, clavos voy a traer hasta aquí abajo, y pues, si va a ayudarle a ellos un poquito más, porque ustedes saben las condiciones que ellos están, no es fácil tenemos también, no por el video, la condición de vida de ellos pues si es bueno, poner algo de parte de uno, para poder ayudar como ayudarles con alaminita, tal vez con los víveres están extrayendo, tal vez mensuales, o algo, otras cositas una azucamita, una ropita más nueva eso es lo que estaba viendo yo cositas así como, cosas así que ellos necesitan zapatos, cualquier cosa, chinas cualquier cosa que le quieran dar, pues, es bienvenido y agradecido, si lo quieren donar, va porque acuérdense que todos tenemos necesidades de lo que los den, las somos agradecidos así es, bueno, no esperamos bastante pero a la misma esperamos algo, va así es, también una camita le gustaría no sé si tienen cama o duerme en hamacas no sé, ahí, pero sí, la gente no sé si permitieran que nosotros entráramos a grabar ahí adentro vámonos entonces, vamos vamos a ir a encender el foxtito porque ellos tienen lo que es un panel solar como lo pueden ver pero necesitan lo que es una batería deja de, de carro creo que es ya les voy a enseñar ahí necesita porque la batería le está fallando si el panel está bien, pero la batería está fallando entonces, acompáñenme vamos a entrar, con permiso miren, aquí pueden observar la batería ya está fallando esta batería ya está fallando los focos también ya están fallando están fallando los focos ya hace falso si, miren ahí está todo esto ya no funciona miren todos los alambres están reventados miren cómo se ve esto deteriorado por los tiempos que lo tienen de tenerlo pues y nadie se los ha venido a revisar pues ellos necesitan alguna ayuda de esto miren los cables aquí se les muestra cómo está todo miren deteriorado por los años que lo tienen y nadie se los ha venido a observar pues ellos necesitan alguna ayuda de esto pues esta batería yo como no sé de carro no tengo carro no sé de batería dicen que anda en un costo de de 100 para arriba algo así que me comentaron de 100 para arriba dependiendo lo que es la marca el voltaje creo el tamaño también para que para que viene adecuado ya para estas posiciones de ah quiere decir que las de carro son diferentes a las de panes solares panes solares ah recuerden lo que es para una energía en la noche que tienen que estar con bastante electricidad si y los de carro pues son más más sencillas así es y bueno también ellos nos dieron permiso miren la cama miren la cama mi linda gente si alguien quisiera donar una cama para estos abuelitos abuelitos yo les digo van a tener una bendición de dios cualquiera pues miren hasta murciélago anda miren la casita para arriba miren si alguien quiere donar lámina mi linda gente les invito a que pongan la mano del corazón y y hagamos el sueño realidad de estos ancianitos que es tener su casita y dormir allí son hermanos ellos tener su cama uno tener su cama el otro yo sé que no es fácil vivir en estas condiciones porque yo he pasado eso yo aún yo vivo así pero yo yo estoy joven yo puedo aguantar pero un anciano que puede aguantar frío no miren aquí está la camita es la camita cree que usted no quisiera su cama nueva aquí que se la pusieran es como yo allá en lo en lo mismo pues sí pero es lo mismo ya vamos a ir a observar allá lo suyo ya vamos a ir porque aquí es donde duerme él él aquí es donde duerme él aquí es donde duerme él usted quisiera su camita nueva sí imagínese dígale usted allí a la cámara sí que si alguien quiere ayudarle con su camita sí allí diga yo quiero que me hiciera un gran favor y hiciera una caridad de ayudarme con una camita porque ya camita que tengo ya es una camita vieja es una camita que me da que se la vean sí que Dios le bendice con una nueva sí así es pena es robar pero demostrar la humildad de uno yo creo que no es pena no es pena así es que así es yo le pido el favor de que si pudieran ayudarme con una camita pues este sería una caridad que hicieran así es una mano amiga una mano así una mano amiga bueno mira ahí está ahorita vamos a ir a ver si él los permite ir a ver lo que es el del vivo si los permite varón si si vamos compañero muestra lo suyo si vamos vamos a ver yo sé que van a ver personas de buen corazón que van a estar ahí llamando al número que va a aparecer en su pantalla allí aquí abajo va a aparecer un número de teléfono para poderse comunicar con lo que es aquí en el canal o en la fanpage de ayudemos a los más necesitados ellos van a ver vamos venga tío venga vamos tío vamos yo tío le digo de cariño miren aquí es donde ellos viven no es fácil no es fácil llegar a la edad y vivir solo no es fácil pero siempre hay manos amigas siempre hay diosito que siempre le ponen personas de buen corazón a uno de sus caminos y así que mira no te sirve cuánto que es no te sirve aferno aferno mi amigo aquí Yo les digo que entren hasta allí, porque el murcio, vean como está debajo El murcio no está en el pabellón, porque me vean picado ¿Qué hay allí, murciélago? Allí debajo ¿Y qué es bueno para los murciélagos? No se, creo que veneno Aquí es donde yo, o alicero pasa por allí así O botal y hacele otra cosa Para que se le vayan los animales ¿Pueden entrar uno debajo allí? ¿Tienes miedo? Ahí el camarógrafo tiene miedo Allí se ven los murciélagos ¿Se ven en la cámara? Este es de dos plantas Los murciélagos duermen arriba y están debajo Y yo duermen allá ¿A dónde? ¿Se puede morir allá? Por allí está la... Para que vean que él también necesita lo que es una cama Miren cómo tiene la casa Necesitan por lo menos una ayudita Aquí también A ver si los aguantan Ahí no Ya vamos a caer Ahí, ahí, ahí Aquí van cerca Ahí, ahí, ahí No, pero yo voy para abajo Bueno pues amigos Aquí le estamos mostrando la segunda cama Donde nuestro amigo Donde él duerme Como pueden ver la verdad que Pues Es algo que realmente pues Duele ver esto Sí Sí Mira la casita humilde Aunque De verdad que quiere algo nuevo Pues necesito una buena ayuda Aquí mire este amigo de acá Como está, mire la situación de él Tremenda, mire Mira hasta murciélagos Hay aquí en esta casita Caballo Necesita que se le haga otra Ajá otra más De verdad que él donde pueda Porque Yo veo que estas tablas de aquí Ya no Ya no se puede Ni subir Peligroso porque fíjese de que Si Si al caso digamos Se pudre Se cae Se va y Mejor pues Si aquella persona tiene corazón Tiene puede ayudarle Lo que puede hacer este Si Dios les toca de su corazón Pues ayudar No es la gran cantidad Pero que sea Algo Un granito de arena pues Sería lo lindo pues Que miren El pabellón Y todo pues Roto y todo Miren más los zancudos Ustedes bien saben De que Los zancudos Traen este Una enfermedad Y sinceramente Peligroso pues Enferme Y más la distancia De donde Venimos nosotros A llegar a la carretera Ya le tiene miedo a esos murciélagos Miren pues la verdad pues amigo Miren aquí como está eso Si peligroso Si se cae y Si Puede caer Una matada de estos Aunque si Dios Le da la fuerza Pues va a quedar un poco débil Pero si no pues Es lo que va a pasar Es verdad Si Si Miren lo que tenemos aquí pues Ahí están los focos Ahí están los focos Mira Si Aquí comiéndome Cangrejos Aquí comiéndome Cangrejos Cangrejos Si Le van a sacar coco Y que le acaba de comer Y que le acaba de comer Y que le acaba de comer